Saludos amigos que no lo veis en las redes. Es un orgullo para nosotros tener aquí en las instalaciones de Más Que Vídeo a Ismael. Él es el representante de Cillún en España y Portugal y es un experto de las personas que más conoce el producto. Nos va a explicar un poco, para los que no conozcáis el Cillún Crain 13, un estabilizador que ha salido recientemente al mercado y que está dando mucho que hablar, nos va a explicar un poco sus principales características. Ismael, bienvenido, dinos. Gracias. Del nuevo modelo, el Crain 3S, yo destacaría el peso, que ahora pasa a soportar hasta 6,5 kilos y también la compatibilidad con cámaras de cine, como sean las Sony FX9, FS7, las Saris Alexa Mini o las Canon C300. Era algo que hasta la fecha no se podía soportar en un gimbal y ahora sí tenemos esto. Destacaría también la modularidad, la compatibilidad con asesores de cine, como sean grúas, chalecos tipo EasyRig, lo que abre las puertas a hacer producciones más profesionales y no tanto aficionado. Ahora se puede utilizar en una producción profesional. Gracias Ismael por acercarte aquí. Ahora jugaremos un poco con el estabilizador y ya nos ha comentado que existen ya nuevas actualizaciones de firmware. Acaba de salir, pero este mercado evoluciona muy rápido. Ya tenemos actualizaciones de firmware que incluso mejoran mucho la estabilidad y han corregido algún tema para cámaras grandes poder acabar de ajustarla. Exacto. Hace como una semana más o menos salió la versión 1.78 del firmware que hace mejor el algoritmo y hace con que no haya tantos problemas de estabilidad con estabilización con cámaras grandes. Mejora el sistema en general. Gracias Ismael, gracias por acompañarnos una vez más. Ahora nos quedaremos por aquí jugando y cualquier novedad, seguidnos en las redes y os iremos informando. Nos vemos en el próximo vídeo.